El día viernes 2 de marzo iniciará el Carnaval Soque 2012 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en los tres parques más emblemáticos de esta ciudad. Con un presupuesto de 3 millones y medio se espera que el flujo de visitantes sea de más de 70 mil personas. Finalmente la hemos hecho con el mayor empeño, con el mayor de las coordinaciones y con el mayor entusiasmo para brindarle a la ciudad un evento que finalmente entretenga, que sea sano y que finalmente invita a la población a ser partícipe de un evento magno. Asimismo, el secretario de Desarrollo Económico de Tuxtla dijo que las obras inconclusas de la remodelación Viva el Centro no afectarán a esta celebración tuxtleca y que están trabajando en conjunto con Protección Civil y Tránsito Municipal para proteger a la ciudadanía de esta ciudad. Básicamente el carnaval lo vamos a lanzar este próximo fin de semana. Vamos a buscar hacer el, bueno más bien, el carnaval va a tener lugar en tres sedes. El escenario principal va a ser el parque central, ahora pues básicamente que ha sufrido ya una remodelación, está una explanada clara, limpia, segura. Ahí vamos a tener los espectáculos masivos, lo que son los conciertos, los artistas, las presentaciones. Vamos a tener los eventos protocolarios de inicio, arranque y lo que es el cierre. Noticias TBS Chiapas punto com.